y nosotros somos fusión la mera lija queremos saber un saludo muy especial como están los ánimos como está la gente adivinen a dónde estamos estamos cuilapa arriba porque nos venimos nada más y nada menos que vamos a tocar una rolita y vamos a grabar claro por supuesto con los compas de FL carnal si o no así es compadre así es buenísima onda claro que sí estamos contentos aquí de compartir con los del grupo de FL y es un placer tocar junto con ellos por supuesto déjenme decirles que vamos a aclarar rápidamente que ya tenemos el nombre hicimos básicamente la fusión de todo lo que nos comentaron y tuvimos ahí como fusionamos dijimos una fusión también o sea hicimos una fusión Chepito como estamos ahí? a todos al 100 al 100 eso está bueno y pues nada queríamos decirles de que inclusive ya le cambié el nombre también ahí a la portada del canal puse la portada valga la redundancia y pues estamos ahí fusión HM le quedó vamos a explicarlo con tiempo en su momento porque HM y si a alguien le interesa saber pues también pregunten si gustan síganos porque vamos a entrar aquí donde los compadres vamos buenos días le voy a saludar otra vez porque quiero que mi amigo quede bueno que uuuuuh ¿qué onda mi hijo? ¿qué onda? 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 ¿Se juntaron? ¿Se juntaron los chongos? ¿También cada vino? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo llegamos? ¡Qué bonito! Ya nos odiamos a todos. Ajá, no, pues claro. Es bonito reunirnos en circunstancias como estas para poder convivir y compartir. Déjenme agradecerles desde ya a Grupo FL. ¡Qué bonito! La vamos a pasar chévere, pero si no antes, darle las gracias primeramente a Dios y a ustedes por invitarnos ya por... Bueno, pues con este rollo de la fusión que tenemos ahorita con los carones. Creo que es primera vez y esperamos que vengan muchos. Así que nomás con todo. ¡Josecito! ¿Cómo está el rollo? ¿Bien? Vengan para acá, hombre. ¿Qué vamos a ver? ¿Con calor? Sí, yo también, de hecho. Sí, pues esperando a la mía que va a venir. Sí. Ya la vio en se le trase un poco. ¿Uy? ¿Nos viene desde dónde? Dice que, bueno, él viene desde México, pero ahorita estaba en Santa Ana. Ok. Pues, de entre manos decirle gracias por haber venido, pues. Eh, vamos a pasar la promoción entre músicos, una convivir entre músicos, entre amigos. Y más que todo, pues, compartimos la misma pasión que es la música. Exacto. También aquí tenemos al patrón, pues. No, definitivamente. O sea, es un orgullo. ¿Vende un pollo? Ah. No, ah, sí, se siente. Qué bárbaro que me pasa. Creo que iba a ver el patrocinio. No, no. Ya lo comí. No vinieron. Bueno, entonces, pues, la idea es, como decía, pasar un momento muy bonito, agradable. Exacto. A ver, la música, eso le iba a ver. Sobre todas las cosas, comentarle a los amigos que apoyan a los Corteales, si es de su voluntad, pues. Yo siempre he dicho que a la gente, pues, no se puede obligar a que me siga, a seguir a otro. Exacto. Solo, pues, lo importante es hacer algo que a la gente le guste, que a la gente le agrade. Pues, estos muchachos me gustaría que los dividiéramos para que. La vale. Unción, por favor. Para que se vean. Gracias, usted. 4 6 por el momento porque nada más nos falta un guitarrista y una segunda voz pero con el también personas que quieren salir en este proyecto de la música lamentablemente siempre cuando uno se convierte en artista sobre todas las cosas es amar lo que no hace y el arte de la música para que después dice viene lo que buscamos que es efectivo para subsistir pues obviamente decirles que si desean apoyar al comité pues están ahorita iniciando en sus proyectos yo les comentaba aquí a mi amigo a tiempo de conocernos ha encontrado buenos elementos es una de las bases más importantes encontrar dificultades y pruebas y todos siempre existen sin embargo pues pensan de que en que darse ya sin embargo pues vuelvo lo repito ahí nos pueden a buscar como fusión h y este también pues si alguien ya desea contratar los van a escuchar para esta que van a ver bien en contactar a los profesores y por favor vamos a ver lo que es el combo verdad y ahora de música también comentarles pues ayer los amigos que justamente en la mañana estábamos platicando con los muchachos que vamos pues alguien que desee grabar una canción pues ya está el estudio listo aquí tenemos al productor de audio que está en su vida la verdad este no hemos ido a escuela solo lo hemos hecho con pura inteligencia sin embargo pues si alguien ya desea pensar hacerlo está disponible pues comentábamos que vamos a grabar si alguien que desee grabar un cover pues va a estar listo también pero de verdad ¿cómo? un cover que lo desee grabar ah no tenemos vaya vamos con claro que que pasa entonces pues ahí estamos no perfecto así que no más con todo agradecerles una vez más este nos han venido apoyando y voy a decir no porque pues ya está mi misma familia Dios quiera podemos avanzar ¿cierto? entonces agradecerles a ustedes una vez más siento de que el apoyo acá es mutuo y el profesionalismo de músicos también yo lo veo a eso entonces pues vamos a a a a tocar a sacarle brillo a un lado porque es lo que nos gusta y hay que dar para notar si trajeran el lijazo trajeran el lijazo trajeran el lijazo por supuesto no más con todo así que quedamos este vamos a seguir grabando para ustedes nosotros somos FUSION H100 gracias gracias